Chile, en 15 años de esta rima me voy a arrepentir, pero la vi desde momento si los tengo que vivir. A mi hija jamás la tocaría para esas compañeritas de la secundaria, tal vez sí, sí. ¿Vas a poner subtítulos? ¿Pero qué es esto? Anemia. Un novio se cree famoso, pero no lo es. En la tierra van los pies, ese güey no se ve fresh. Ni una foto cuando va a la despensa en el Ahorred Express. No tiene para la renta, que había que pagarle el 10. Y es 3, ese no te lo mereces. Tú lo que mereces es un cabrón que resuelve y yo resuelvo meses. Llamen al forense que se lleve al muerto ese. Y hay cambio de gerencia, eso parece. Dani Flota, orca, y te toca. Dani Flota, orca, y te toca. Dani Flota, orca, y te toca. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Esta parte? ¿Qué cojones es esto? ¿Esta parte? ¿Qué cojones es esto, esta parte? ¿Me gustaría probar de tu jugo cítrico? Ese rombo tuyo me pone a escribir versículos. Me pones alterados los testículos. Soy el típico, mi pe... ¿Más? Madre mía. ¿Qué es beef esto? ¿Qué ha sido esta canción? ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido? Reggaeton, Maxa. No, no, no. Reggaeton, Maxa. No, no, no. No, no. Con disculpas. Después de la canción que se llama Me Ven Con Tu Boca. Y el tema luego, hey, fans. Hey, fans, gracias a ustedes. Me veré como persona. Los amo. Marica Tengo que ser sincera No, no me ha gustado mucho la canción O sea, es muy... No la escucharía como las anteriores Que hemos escuchado Como que no A lo mejor es porque estoy malita Y no me llega en la... Tengo un cortocircuito ahora Pero no me gustó O sea, no la escucharía esta vez Y ya no la escucharía como Como escucho, por ejemplo Rollito de primavera O algo así ¿Qué pasó? Es de las flojas de Dani, sí No sé, el videoclip sí me gustó Pero... No entendí Es que esa tiene referencia mexicana Ah, puede ser por eso Puede ser por eso Que sea yo, puede ser que sea yo Puede ser que sea yo Bueno, al menos puso el mensajito Después de haberse disculpado Y toda esa vaina Pues... Tengo un loco aquí atrás Si estáis escuchando ruido Es que tengo a alguien atado detrás O sea, los... Tengo a alguien secuestrado Y está pidiendo auxilio por Discord No puedo hacer nada, chicos Lo siento Pues de las flojitas Nos falta reaccionar a Ten Es Ten, ¿no? Ten, de Dani Flow Ah, y sale con las novias Bueno, pues en los comentarios me ponéis Si queréis que tal Dice, güey, ¿por qué dijiste? Dije... Al chile en 15 años de esta rima Me voy a arrepentir Ah, se me olvida Espera, sí me acuerdo Porque es de las emblemáticas Dale, dale Mmm... Al chile en 15 años de esta rima Me voy a arrepentir Pero la vi desde momentos Y los tengo que vivir A mi hija jamás la tocaría Para esas compañeritas de la secundaria Tal vez sí, sí Pero es la rima Es la rima No que él lo dijo como tal Es que es la rima que tiene él Una de las rimas Estaba recordando sus rimas de freestyle Pero los señores de cristal Lo hacen polémica A ver, no, a ver La rima es turbia La rima es turbia Obvio A ver También es un comentario Un poquito pdf, ¿no? Pero dijo ¿Ves? Yo apoyo a Dani Flow Pero lo que dijo Era una rima, ¿no? Fue en su etapa Del freestyle Pero se mamó La rima está horrible Literal Es muy él Pero se pasó A ver lo que dice él Hola chicos, buenas tardes Les quiero compartir Un comunicado que preparé Para todos ustedes Lo voy a leer Porque no quiero Que se me vaya a ningún punto Y esto es de suma importancia Para mí de aclarar Hola fanáticos Y medios de comunicación Hago este video Para pedir una sincera disculpa Por algunos de los comentarios Que he realizado Y aclarar una situación puntual Este es sobre un freestyle Que hice hace muchos años Hablé de ello en un podcast Y esta conversación La están sacando de contexto Pensé que lo había dicho De tú a tú En plan De tú a tú En plan No, no Yo Un comentario Que horrible De PDF De viejo De viejo verde Asqueroso Puerco Pero está hablando De una rima Que hizo hace años En el freestyle Para empezar La rima sobre la que hablamos La improvisé en 2019 Ustedes saben Que mi primer round de fama Llegó con mis freestyles Improvisando comedia O morbo Como se le conoce En el medio del freestyle Esta rima específica Donde digo Que no tocaría a mi hija Pero si a sus compañeras Es fuerte Es fuerte Es verdad Que él tiene Rimas Fuertes De por sí Pero hay temas Y temas Y el tema Y Y ese tipo de comentarios Es verdad Que puede Ocasionar más Repercusión Y hay gente Que se enfade Mucho más Porque es un tema Bastante delicado No fue acertado La verdad Sí, es que es eso Si yo lo dije de la nada Como si se tratara De una declaración Pero recalco Claramente me estoy refiriendo A la rima viral De su momento Y ustedes lo pueden comprobar El abuso sexual No es broma De antemano Me disculpo Por haber improvisado Rimas tan imprudentes Ese punchline No me representa Como persona Los niños y niñas Del mundo Son sagrados No se tocan Y esa es mi posición Oficial Y final Sobre el tema Por último Para aclarar Lo que comenté Sobre el movimiento feminista Como mencioné En mi último live Todo esto es un tema Del cual soy profundamente ignorante Por esta razón No debí De seguir hablando Al respecto Sino buscar informarme más Lo cual haré En pro de mi persona Y mi familia Para que no quede duda Desde siempre Apoyo a toda persona Que busque igualdad De derechos Reitero Me comprometo A informarme más Sobre el tema Y activamente Buscar formas Para que mi plataforma Esté alineada A mis valores Como persona Muchísimas gracias Por su atención Dani Flo ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Creo que no se puede decir nada Porque hay una funa Sacada de contexto A ver Alejo Es que la cosa Es que es un tema Muy delicado Es un tema Muy muy delicado El tema de los niños Es muy delicado Lo del violador ¿Cómo fue eso? Es que yo al final Eso no me enteré Estaba a favor De un violador Es que ahí ya No te puedo defender Lo siento Yo siempre voy a creer A la víctima Hasta que se demuestre Lo contrario Siempre Siempre Y lo siento Si me cancelan por esto Pero siempre voy a Defender a una víctima Siempre Hasta que se demuestre Lo contrario Ya si se demuestre Lo contrario Yo F F